A mí me trajo el camino, bailo a dar una poesía y estos son de aquellos días que sin querer me ilumino cada puerto es un destino, con gran orgullo diré y porque me tengo fe, hoy voy a firmar la sala pa' cantar con Maxi Sala en Favos de Lonco Jueves Entro a sonar la guitarra, la mía y la de Manuel y me encuentro yo con él y del corazón se desgarran para seguir estas barras, salga bien o salga mal yo largo un verso casual en esta tarde hermosa y abrazo misericordiosa a tus manochos malas pero está interior neuquino, las cámaras de TV por acá por Lonco fue porque nos trajo el camino por lo tanto me imagino donde la mente camina un sueño que se aplaudina por aquí con gran fe y lleva a Lonco fue a la provincia de Uribe Tiene razón, amigazo, que las cámaras están grabando y yo que estaba cantando con un verso paso a paso, la guitarra que entrelazo debajo de un ciegazón yo que voy con la salud si es que molestias no causo voy a pedir un aplauso por la gaucha juventud mire como son las cosas yo en la payada lo toco y voy a pelear un poco al gaucho de cenillosa quizás que dejo estas prosas porque cantar es deseo y suelto aquí mi floreo maxi le comento yo si una novia lo dejó seguro que fue por feo el tema que vos tocaste la verdad en esta tarde mi corazón desaguarda y quiere buscar el encastre es cierto que el tema tocaste te voy a decir yo al cantar porque puedo improvisar por patria o por tradición me tocaste el corazón quisiera ponerme a llorar con este día tan hermoso mi mente aquí se lo explica quizás yo consigue chica porque yo soy más buen pozo al pelear lo que hay un gozo mi mente que se agiganta hago sonar la garganta creo no le cause fobia quizás consiga una novia esta noche en la bailar la garganta usted que quiere encontrar una chica en lonco fue y yo claro lo observé y lo supo usted conversar porque lo pude escuchar porque lo dijo con alegría y la verdad usted decía con su verso improvisado por verlo tené cuidado las chicas son todas mías las chicas son todas suyas quizás que sea verdad yo pensaba en realidad de que no haya mucha bulla quizás la rima construya y la verdad con ahínco cada rima me hace un brinco entre cinco lo merece si las suyas son de trece las líneas de veinticinco usted me habló de la edad eso lo escuché también y claro que aquí en Leuquén puede tener algo de verdad yo conservo la humildad despacio la describiré y claro que aquí en Lonco Pue antes que venga la aurora guarda que a alguna señora le gustan por ahí los bebés quizás que pensando estoy el último verso hago contento de estar en este pavo y en este día de hoy yo que por un rumbo voy voy por este rumbo en pos levanto mi croya voz y en decirlo no me agobia quizás consigamos novia este día pa' los dos no hay dudo que así lo sea ojalá tengamos suerte con este canto concierte mensajero de la idea en donde el hombre creía donde también hay mi amistad y pensaba en realidad cantamos con mucha fe claro aquí en Lonco Pue el canto de la humildad que venga aquí hoy Roberto la verdad que es un honor el canto del fallador que es el canto que más cierto el canto que ya no ha muerto y pensaba hoy con gala que el cielo nos apuntara bajo de este mismo suelo te está pidiendo que un ruedo te aplauda a Maxi Zara muchas gracias paladores la sangre nueva paladora por supuesto